Todo parece indicar que las espectaculares vacaciones que Belu Luches disfruta con su familia en las playas de Necochea no son un motivo para que deje de sorprender a sus fanáticos con sus publicaciones. Y es que, además de sus posteos frente a la costa atlántica y en compañía de los suyos, la participante de MasterChef Celebrity se habría dado la oportunidad de causar sensación. La razón de esta acción de la esposa Javier Ortega Dizio corresponde a su interés de que sus seguidores aprecien el gran parecido que hay entre los integrantes de su núcleo familiar. Por medio de sus historias en Instagram, la influencer colgó una imagen antigua de ella junto a su hermana Emilia cuando eran apenas unas niñas. De igual manera, a esta postal, en una de las esquinas, la estrella de Telefe agregó, según indicó la ex protagonista del canasto, Bautista, su primogénito, guarda una evidente semejanza con ella. Mientras que el menor de sus nenes, Benjamín, sería igual a su tía. Aun cuando la comediante argentina expuso esta afirmación ante su comunidad digital que supera los dos millones de usuarios, no se quedó con ello y agregó una consulta. En el collat de la app de corazones, Beluluches colocó dos opciones para que su fandom pueda votar entre los botones tal cual y no. De esta manera, podrá confirmar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!